Hola gente como estáis? Bienvenidos a Taffa Reacciona. Hi people, how are you? Welcome to Taffa Reactions. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? How are you people? You ok? Muy bien. Quiero disculparme porque no he podido grabar estos días, estoy muy ocupado. I have to apologize because I haven't been able to do any videos since a couple of weeks because I'm being very busy and now it's nearly a vacation, very hot, summer and all that. Estamos ya aquí en Valencia, en España, casi en vacaciones, hace un calor tremendo y eso, playita, terracitas, con la mascarilla puesta, todas esas cosas. Ok, vamos a ver, voy a reaccionar a un tal, ¿cómo se llama? Geli, mira, os enseño. Es una petición. Es una petición de Geli, y dice que está escrito en español. Hola, me gustaría que reaccionaras a un cantante kazajo llamado Damish. El nombre no lo voy a intentar pronunciar porque es muy complicado y no quiero destrozar el apellido. I'm saying he request to write to a singer from Kazajska, I think he's from, yes. And his name is Datin Dimash and I'm not going to say his second name because I don't want to destroy it. y dice que me va a impresionar mucho y me ha dejado leer nothing y leave me the link I haven't seen I haven't heard nothing about this person the singer this is my first time I'm going to listen to the singer esta es mi primera vez que escucho a este cantante no sé nada de él or the only thing I've seen is the you know lo único que he visto es el este el thumbnail all I've seen is the thumbnail parece que es un cantante muy joven asiático he looks like a very young singer from the thumbnail it looks like you know from Asia I don't know so I'm going to take a look I'm going to click to here to the to the link Dimash Kudaibergen ok stop stop full screen and uh how many views has discord cuantas visualizaciones brimey 5 5 million 6 5 millones 6 100 wow a lot of views a lot of views ok more than 5 million views so without further ado sin nada más que decir vamos a reaccionar a Dimash ok let's go Dimash Kudaibergen Kazachstan Kazachstan yes this must be esto debe ser algún concurso maybe oh ya subcitals in spanish very young huh what ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¿Qué puedo decir? I don't know what to say, he has a wonderful voice, it must be classically trained, you know, estoy diciendo que tiene una voz maravillosa y debe de tener algún entrenamiento clásico, I don't know, tiene varios tipos de voz, o alto o bajo, he has a great control, great control, a beautiful voice, classically trained, I think, very nice, very nice, it's not my kind of music, because you know, I'm more metal and all that, but I admire good music, and I liked it, estoy diciendo que no es mi tipo de música porque yo soy más bien metalero, pero vamos, admiro mucho la buena música y esto, desde luego, era un cantante fabuloso. I'm saying that he was a fabulous singer, I liked it, I liked it, maybe I will write to more of Dimash, because I was impressed, I was impressed. Me ha impresionado mucho la voz de este muchacho, no sé qué programa era, me pareció un concurso, I'm saying that I don't know what kind of program he was in, it looked like, you know, a show of, you know, maybe something like Eurovision, but from another place of the world, you know, I don't know, I don't know what kind of show it was, but it was very nice. He, he, el solo, him by himself, in the stage, all the people listening, lots of crowd, lots of people, and him by himself, estoy diciendo que estaba el solo, sin nada más, sin orquesta, sin nada, el solo, a pelo, a pelo, very nice, very nice. Well then, that was my reaction to Dimash, I liked it, esa ha sido mi, 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 mi reacción a Dimash y me ha gustado. Like if you liked it, it's like if you tell it, darle si os gusta o si no os ha gustado, y hasta luego, goodbye, hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!